Bien, Amarelante es una cooperativa que nació en el año 2013 y su origen está en un grupo de gente que, un momento, este tipo de reunión debe convertirse en presentador para poder compartir el contenido, me está diciendo esto. Sí, eso es para poderlo compartir desde aquí, no te preocupes, tú sigue hablando, si hay alguna cosa te avisamos. Bien, un grupo de amigos, algunos éramos más conocidos que otros y todos vinculados a la zona rural y a la zona de producción de castaños. En nuestra vida familiar teníamos producción de castaña, como casi todo el mundo aquí, yo trabajo también en la zona del Ribeiro, como casi todo el mundo tiene una viña, pues casi todo el mundo tiene unos castaños a los que recoge la castaña y las vende en pequeñas cantidades. Entonces, llegó un momento en que nuestra situación personal nos llevó a replantearnos a cada uno de nosotros individualmente y después colectivamente a dónde queríamos llegar con un proyecto que queríamos instaurar en el medio rural. Y entonces, dada la vinculación que teníamos con esta producción, pues decidimos que una posible solución a esta situación era empezar a recuperar las zonas. Es que me cuesta a veces el lenguaje en castellano, porque estoy acostumbrada a decir soutos, castiñeiros, entonces a veces me resulta un poco complicado. Entonces, como decía, nuestra idea es, viendo la situación del medio rural en Galicia, como en muchas zonas de las que estamos viendo de las presentaciones que ha habido hoy, pues está afectada sobre todo por el despoblamiento. A mí me gusta más decir que el medio rural no está vaciado, sino que las ciudades están demasiado llenas. Prefiero esa terminología. Y nos damos cuenta de que ese abandono trae unas consecuencias sociales, económicas y ambientales que nos preocupan y que vemos como una posible salida el hecho de recuperar esas plantaciones que están abandonadas prácticamente porque las personas que se dedicaban a cuidarlas, pues ya no tienen esa capacidad, ¿no? Pues es gente mayor o es gente que ya ha emigrado y que pues o no va a volver o vuelve cuando vuelve, solamente es para unos días y no se dedica a ello. Entonces, estuvimos hablando con los productores y podemos, ¿esto lo puedo cambiar yo o cómo es? Ahí. Nos vas diciendo y lo vamos pasando desde aquí. Vale, vale. Pues aquí quería llegar. Estaba revisando la presentación y claro, es verdad que Galicia es la principal productora de castaña a nivel de Estado español y si hacéis unas cuentas rápidas y ahí veis que tenemos producción de 25.000 toneladas, ahora menos porque evidentemente las plagas que tenemos encima nos disminuyeron muchísimo a la producción, hablamos de entre 30 y 40 millones de euros. Si hacemos unas cuentas generosas nos sale cada kilo de castaña a 1,6 euros. Y no sé si alguno o alguna de vosotras os consumidores de castañas en la época de noviembre, octubre, los magostos y estas cosas y si recordáis a qué precio las estáis comprando, porque nosotros aquí las llegamos a comprar a 4, a 3,5 euros. ¿Qué pasa? Que un kilo de castaña a 1,60 euros es muy poco para lo que supone la producción, enlazando un poco con lo que decían Almudena. Aquí estamos produciendo unas grandes cantidades de castaña de buena calidad y la transformación está fuera de Galicia y también fuera del Estado. O sea, la transformación se va a Italia, se va a Francia y el valor añadido pues lo tienen en esos países, no lo tenemos aquí. Entonces nuestra idea era vamos a recuperarlo, pero también nos vamos a meter en la transformación que al final es lo que deja valor añadido tanto al territorio de producción como a la propia sociedad. Mucha gente nos dice ¿por qué tenéis una nave de producción industrial en Manzanera? Manzanera es una zona de montaña con una accesibilidad muy limitada a nivel de carreteras y nuestra respuesta es ¿y dónde la voy a poner? Si las castañas están en Manzanera, no me voy a llevar la industria a la ciudad de Urense. Es más razonable que si yo tengo un aprovechamiento en una zona, el valor añadido se queda en la zona donde tengo el aprovechamiento. Por lo menos esa es nuestra reflexión. ¿Podemos ir avanzando, por favor? Bueno, aquí tenéis las zonas de producción. Ya veis que Pontevedra, digo Pontevedra Urense, es toda zona de producción de castaña. Seguimos para ir un poco rápido porque si no me voy a enrollar que yo me enrollo muchísimo. Y lo que os comentaba antes, ¿no? Este es el inicio de nuestro proyecto en una situación de crisis. 2013 sigue arrastrando la crisis que empezó en el 2008. Estamos en un territorio abandonado, envejecido y con parcelas de aprovechamiento familiar. O sea, nosotros ahora mismo tenemos ocho hectáreas de castaños con cerca de 700 ejemplares y tenemos creo que más de 200 parcelas. La distribución de la propiedad aquí en Galicia, como pasa en el caso de España, es que se divide entre muchos hijos, con lo cual ahora nos encontramos con que cada parcela es muy pequeña y la productividad de esa parcela es pequeña. Entonces nosotros, para recoger castañas, pasamos más tiempo en la furgoneta, desplazándonos de un sitio a otro que recogiéndolo. Eso es un aspecto con el que ahora mismo tenemos que convivir. Hace una semana se aprobó en el Parlamento Gallego una ley de reagrupación de tierras que, bueno, tendrá sus cosas buenas, pero también tiene sus aspectos con los que tampoco concordamos al 100%. Y una cosa muy importante que seguramente todo el mundo sabe de Galicia es que el efecto de los incendios forestales aquí cada año es devastador. Creo que no hay un año que nos salgamos en los medios de comunicación por este problema. Es una cooperativa de explotación comunitaria de la tierra y que recupera su autos y que la transformación nos metemos en castaña seca, harina de castaña y vica de castaña. No sé si sabéis lo que es la vica, si os suena, si lo conocéis. Es un postre típico del macizo central laurensano y es un bizcocho. La característica es que está hecha con manteca, entonces es vica mantecada. La nuestra tiene una... no repensamos este postre para introducirle la harina de castaña. Seguimos, por favor. Lo que comentaba al principio, nosotros lo que hicimos fue hablar con propietarios y propietarias de los autos y acordar un precio por ejemplar. A día de hoy ese precio, bueno, pues se está reduciendo y no porque nosotros queramos, sino porque los autos están en una situación de productividad muy reducida. Ya os... por lo que os comentaba, ¿no? El tema de la vesquilla nos está afectando muchísimo. El año pasado mucho y este año está todavía peor la cosa. Entonces, bueno, los propietarios son muy razonables, nosotros estamos cuidando sus propiedades y eso lo ven. Entonces, de momento no hemos tenido ningún problema con ninguno, todo el mundo ha entendido lo que está pasando y, bueno, en eso trabajamos. Lo que os comentaba, la identificación, o sea, esos son dos parcelas y así hasta doscientas y pico. Seguimos. El trabajo manual, ¿por qué? Por varias razones. Primero, la mecanización es complicada porque es muy costosa. Nosotros llevamos ocho años de inversión continuada y, sobre todo, nos centramos en la inversión, en la transformación más que en la producción. Entonces, bueno, ahí lo que veis es lo que nosotros llamamos poda, o sea, la poda, que es la de mouca aquí, ahí veis que estamos tirando con una cuerda, una rama, porque no es anual, pero sí que el tratamiento de... son muy viejos los castaños y tenemos que hacer este tipo de podas, a veces muy agresivas, para poder recuperarlos. Algunos ya no se recuperan, pero otros, bueno, pues te sorprenden y dentro de dos años, pues vuelves a tener castaños. Es una cosa bastante sorprendente. La recolección también manual. ¿Por qué? Nosotros tenemos pendientes donde la maquinaria es muy complicada de llevar. Entonces, aquí los que veis son... están más llanitos, pero tenemos algunos donde casi está este pie recogiendo castañas. Entonces, es complicado y costoso. Será el siguiente paso, porque también podremos ser más competitivos a nivel de precio. Nosotros seguimos. Estas son las variedades que hay en Galicia, reconocidas la nuestra amarelante, que es nuestro nombre, y nuestra variedad, que es la que veis en la mano, y la primera del cartel. Nosotros no solamente producimos, sino que también compramos a los productores locales. En la zona de Manzaneda y en la zona de Tribes, y bueno, a veces hasta Obolo, hasta una zona anexa. Básicamente, Macicio Central Ourenzano. Hasta lo que la cooperativa nos permite, nos permite, la legislación nos permite comprar hasta el 50% de nuestra producción. Entonces, como no nos llega, porque tenemos que vender en fresco y luego necesitamos una variedad que no sea amarelante para el secado, pues esa es la parte que compramos. Amarelante es una castaña muy grande y tarda mucho en secar y no garantiza el secado completo. El seco en el interior puede quedar sin algún resto de humedad, por lo tanto, se pueden generar microorganismos y al final se puede estropear la castaña. Seguimos. Tenemos poco tiempo ya, para que vayas terminando tranquila y para algunas preguntas. Este es el proceso de secado, ahí está el secadero, la columna que veis ahí en el fondo cuadrada, seguimos. El pelado, seguimos. Seguimos. Y harina, este es lo que tenéis ahí al lado, ahí el embudo, este es el molino, que es un molino de sistema tradicional y ahí los productos que tenemos. Seguimos. Y esta es nuestra manera de comercializar, ¿no? Ferias presenciales, que desde el 2020, pues ya no son, porque no hay. Y han empezado ahora a retomarse, pero estuvimos un año sin poder asistir a ferias. Y nuestra tienda online, seguimos. Y nos metimos en, como os dije, nuestro objetivo es la transformación y hemos trabajado, primero, un grupo operativo de investigación para valorización de residuos, hojas, erizos, cáscaras, sobre todo para el tema de cosmética. Y se hizo un estudio por la universidad y la verdad que el resultado fue interesante. El problema es que, bueno, para hacer eso necesitamos una inversión maquinaria que ahora mismo no podríamos tener. Seguimos. Y este es en el que estamos ahora. Ahora estamos desarrollando unos copos de castaña y para el desayuno atlántico, que le llamamos, y bebida vegetal a base de castaña que intentaremos tenerla lista para finales de año. Pero bueno, depende un poco de la universidad y del Centro Tecnológico de Acarni, que son nuestros socios en la investigación. Seguimos. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería la bebida vegetal de castaña. Seguimos. Y aquí los copos en diferentes formatos. Seguimos. Y nuestras amenazas, ¿no? La vispilla, ahí la tenéis. Y la sequía y otras plagas. Y pongo otras porque como cada año hay una nueva, pues ya mejor no las enumero. Seguimos. Y bueno, esto ya vamos más rápido. No solamente nos dedicamos a la producción de castaña, nos dedicamos a la promoción y la acción comunitaria. Seguimos con campos de trabajo, con la universidad, donde vienen los estudiantes, a visualizar un poco la creación y los trabajos de la cooperativa. Seguimos. Este es nuestro papá Noel del macizo central aurensano, que se llama Pandinguero, que viene. Lo traemos todas las navidades para los niños y las niñas. Seguimos. El carnaval, somos una zona de mucha tradición. Seguimos, seguimos. Y ya de estos valores ya hablamos, ¿no? Entendemos que nuestro proyecto es un proyecto de transformación social y nos basamos en la autogestión y en el apoyo mutuo. Y seguimos. Esto es el valor ambiental, que creo que también hablamos de él al principio. Pues protección del suelo, depuración de aire y protección del hábitat. Seguimos. Y tenemos un compromiso social, feminista y ecologista, que siempre, porque en eso se basa nuestra cooperativa también, y continuamos. Y tenemos mucha risa, sobre todo, porque sin ellas la verdad es que no podríamos estar ocho años con un proyecto que es difícil, y sobre todo por la situación económica y por la situación ambiental. Y con esto ya acabamos, ¿no? La última, que ahí nos veis a todas, ahí estamos esas, todos esas y esos somos amarelantes. Muchísimas gracias y perdonad que me enrollo muchísimo al hablar de la cooperativa. Muchas gracias, Sonia. Ha sido una presentación muy interesante. Tenemos un minutín por si alguien quiere hacer alguna pregunta, por si hay alguna cuestión final. Sonia, el precio de las castañas ha sido una cosa muy volátil en los últimos años. ¿Os influye mucho a vosotros en vuestro trabajo de la cooperativa? Sí, nos influye mucho porque nosotros intentamos que cuando la compramos, la nuestra, vale, es una producción nuestra. Y sabemos a qué precio la podemos vender. Por debajo de un determinado precio no nos merece la pena. Pero cuando nosotros la compramos, también necesitamos garantizar un precio justo al productor y a la productora. Porque también es un principio de la cooperativa hacer eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí en Galicia el precio está controlado por cuatro mayoristas. Entonces, en función de lo que ese mayorista o esos mayoristas determinen, pues tendremos que oscilar en ese margen. Está muy afectado ahora mismo. La campaña anterior estuvo afectada sobre todo por el tema de que no había mercado externo. O sea, nuestra castaña se va a Italia y se va a Francia. No había mercados abiertos, ni en Mercamadrid ni en Mercabarna estaba abierto. Y ese tipo de mercado para mayoristas es el que, donde se vende nuestra castaña en fresco. Entonces, esas eventualidades nos afectaron y también la bispilla nos está afectando mucho. Porque la calidad de la castaña está disminuyendo. Entonces, si hay mucho mercado interior, como pasó este año, el precio es muy bajo. Porque el mayorista no la quiere. No puede, o sea, hay muchísima castaña adentro. No pudo llevarla a Madrid, no pudo llevarla a Barcelona. Y la castaña, hubo castaña que se quedó en casa. Hay que darle la paso a la mano de la ropa. Gracias. Hay otra pregunta en el chat que habla de si hay nuevos inversores que ven a la castaña de la oportunidad. Si hay gente comprando terrenos o poniendo nuevas plantaciones o si eso se ve como una oportunidad o no como una actividad rentable. Sí, ahí está habiendo grandes, o sea, me refiero a grandes inversores como Amancio Ortega, por ejemplo. Amancio Ortega, el don de Inditex, ha invertido en terrenos para plantar castaños. ¿Qué pasa? Que nosotros, la castaña empieza a ser rentable a partir del séptimo, octavo año de plantación. Pues tienes que tener un plan de viabilidad muy largo para poder rentabilizar esas plantaciones. Entonces, a nivel economías más pequeñas, no hay mucha posibilidad. Son los grandes, los que tienen una capacidad de inversión grande, los que están comprando terrenos y haciendo plantaciones. Que no estoy diciendo que sea bueno ni malo, sino que esa es la realidad. Luego está nuestra realidad, que es que Manzanera está llena de castaños, que tiene una edad muy avanzada. Entonces, la plantación se complica cuando tienes que arrancar ejemplares, poner ejemplares que no sabes si van a sobrevivir, porque la vispilla afecta mucho al ejemplar joven. Entonces, estamos en un momento delicado para la inversión en este tipo de productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!